A la hija de Carmela La mandaron por canela pero le dieron fueclado Ella restaba en el odo cuando vino desvertado Y la gente le vio todo, todo lo que había comprado Dale con la mano, dale con el tiempo Pa' que te respete, pa' que no lo vuelva a hacer Dale con la mano, dale con el tiempo Pa' que te respete y pa' que no lo vuelva a hacer Para el perro se hizo el hueso, pa' la hormiga las pirajas Pa' la rata se hizo el hueso y para el burro la paja Estoy mojando aquí afuera y el aguacero no calma Y si no me abre la puerta le voy a empujar la traja Dale con la mano, dale con el tiempo Pa' que te respete y pa' que no lo vuelva a hacer Dale con la mano, dale con el tiempo Pa' que te respete y pa' que no lo vuelva a hacer Dicen que en buena aventura una monja se moría Porque no encontraba cura para el mal que ella tenía No importa como lo tomen, a todas les gusta el mal Hay algunas que lo comen, otras prefieren chuparlo Dale con la mano, dale con el tiempo Pa' que te respete y pa' que no lo vuelva a hacer Dale con la mano, dale con el tiempo Pa' que te respete y pa' que no lo vuelva a hacer ¡Ey tú! ¡Entonces ahora! ¡Y ahora viene Jotillo López! ¡Oye, qué buena onda! ¡Oh, oh, 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 oh!